Sí, desde la Oficina de Cultura y Patrimonio y en este caso específico desde el Centro de Formación Artística, el Museo y la Biblioteca mensualmente estamos generando agendas para la formación de públicos, para nuestra comunidad primeramente y para los visitantes también en su interés. Esta agenda la hacemos mensual, estamos muy contentos porque cada vez hay más reapertura, cada vez podemos trabajar con más público, podemos dirigirnos ya presencialmente que es algo que a los artistas nos hace tanta falta y que la pandemia nos había frenado, nos había truncado ese espacio tan bello. Invitamos a toda la comunidad a que consulten las redes oficiales de nuestra alcaldía y también las redes de los medios de comunicación locales para que consulten mes a mes y semana tras semana la agenda que tenemos para ofertar productos para nuestros públicos.